Este video contendrá spoilers de Deadpool 2. Entonces, aquí va. Hace unos días subí un video sobre los cameos que hay en Deadpool 2, y este video es para complementar ese otro video con más información, principalmente sobre el cameo que hacen los X-Men que aparecen en las otras películas. Ahí vemos a la versión joven del Profesor X con un grupo de motantes, y luego Bestia cierra la puerta del cuarto en donde están para evitar una interacción con Deadpool. Y gracias a uno de los escritores de Deadpool 2, Paul Wernick, ya sabemos cómo hicieron esto. Esto fue lo que dijo, el de vamos una broma de la primera película. Nosotros siendo una producción más pequeña, el estudio nunca nos daría a otro X-Men excepto los personajes secundarios, y luego pensamos, qué divertido sería tener a todos en la habitación y que Deadpool no los vea. Y eso fue realmente facilitado por Simon Kinberg, quien estaba filmando la película de la Fénix Oscura en Montreal, y en Vancouver nosotros lo integramos con Pantalla Verde. De las audiencias con las que hemos visto la película, hemos tenido una reacción bastante grande, y creo que será más gracioso verla por segunda ocasión. Aquí acaba la cita. Entonces al parecer básicamente aprovecharon que estaban grabando la próxima película de los X-Men, Fénix Oscura, que está programada para estrenarse en febrero del próximo año, y ahí, con algunos actores reunidos, grabaron esta pequeña escena. Y bueno, aunque el escritor diga que la producción de Deadpool es menor a las películas de los X-Men, pues sí tienen un presupuesto mucho menor, la primera película de Deadpool ha sido la más taquillera de la franquicia para Fox, pues a nivel mundial recaudó 783 millones de dólares, y Days of Future Past, la más taquillera de los X-Men, recaudó 747 millones. Con esto, obviamente les iban a permitir un cambio con estos personajes, y la verdad sí fue un cambio muy adecuado. También aprovecho este video para mencionar un cambio que no mencioné en el video anterior, y es que en la escena de los granjeros donde Matt Damon hace su cameo, el otro granjero es interpretado por un actor algo famoso, y fue Alan Tudyk, aunque él es más famoso por ser un actor de voz. Recientemente hizo la voz de Kate Oso en la película de Rogue One. Por este hecho de que es algo famoso, su aparición también cuenta como un cambio. Tampoco mencioné el cambio de Hugh Jackman como Wolverine, porque la verdad pensé que era bastante evidente y no había necesidad de mencionarla, aunque tal cual solo tomaron la escena que ella había grabado para la película de X-Men Origins, y no hizo una aparición especial solo para esta película. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de todo esto? ¿Les gustaron los cameos que hubo en la película de Deadpool 2? ¿Y qué otro cameo les gustaría ver en la próxima película de Deadpool? Que al parecer será una película de X-Force, dirigida y escrita por Drew Goddard, el creador de la serie de Daredevil que sale en Netflix. Dejen sus dudas y comentarios abajo. Antes de despedirme mando un saludo a Disenchanted Boy, a Mr. DZ y a Manuel Eduard por ser los primeros tres comentarios en mi video anterior. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, fans de Deadpool, y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces chao.